¿Sabís lo que es esto? Son los resultados de nuestros exámenes del SIDA Te confieso que hacerlo me dio mucho miedo Como te debe pasar a ti ¿A quién no? Miedo a que te pinchen Miedo al resultado Pero hacerlo era muy importante para cada uno Para salir de duda Para cuidarse y evitar transmitirse a los otros Nosotros ya lo hicimos y el resultado es privado Tomarte el tuyo es lo mejor que puedes hacer Cubra tu vida, hazte el examen al Elige prevenir ¡Gracias!